Yo me pregunto hasta cuándo van a aplicar lo que ellos dicen que saben. Allá anda el hijo, el bodoque de Andrés, de este, bueno, perdón, el bodoque, ya saben quién es, el hijo de Yunes. Bueno, allá anda el hijo de Yunes. Yo me pregunto hasta cuándo van a aplicar lo que ellos dicen que saben. Allá anda el hijo, el bodoque de Andrés, de este, bueno, perdón, el bodoque, ya saben quién es, el hijo de Yunes. Bueno, allá anda el hijo de Yunes. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme y así como lo acabas de escuchar, este resbalón o tal vez esta honestidad involuntaria en uno de nuestros gobernantes, en uno de los políticos, se trató en un mitin del gobernador Cuitláhuac García, que, pues, para desafortuna de los veracruzanos, este tipo los gobierna, y está en el mitin tratándole de tirar a Yunes, el exgobernador del estado de Veracruz, que dejó muy malas cuentas, también otra rata, otro corruptazo, pero aquí en este comunicado, pues, trata de echarle tierra al hijo de Yunes, diciendo que es un vividor, pero se le sale, pues, este, la honestidad involuntaria, al que actualmente todos conocemos como bodoque o aquetón, y no es más que otro que José Ramón López Beltrán, este hijo de cuarenta años de edad, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, pues, no es que te caiga mal, pero tú ves las fotos, mira, ves las fotos, ves la cara, y se le ve una cara de holgazán, de Aragán, de primero de mayo, de baquetón, de bodoque, que según él es asesor legal, él no trabaja con su padre, pero si te metes a su Twitter, ves pura propaganda a favor del gobierno de su padre. Si te vas y le rascas hace unos diez, veinte años, este tipo solamente está en mítines de su papá, en campañas de su papá, o sea, todo lo relacionado con su padre, o sea, este tipo de bodoque, baquetón, mantenido, Aragán, no lo baja la opinión pública, una cosa de su padre, otra cosa de este tipo, pero que nos quieran engañar que este tipo no tiene relación con el gobierno de su padre, con la administración, que no tiene beneficios con proveedores del estado, en este caso, Baker Hughes, que le dio la casa para que viviera un tiempo ahí y no pagara renta, porque eso de que pagaron renta, cuernos, se la dieron ahí a vivir gratis, solo porque Baker Hughes, este, pues, es proveedor o es contratista de Pemex, ¿no? O sea, se beneficia de Pemex. Y bueno, nos quieren ver la cara, pero vean aquí, hasta Cuitláhuac García, gobernante de Veracruz, del partido Morena, se le sale y dice, no, que el bodoque, que esto, que el bodoque de Andrés Manuel, no, 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 o sea, iba a tirarle al bodoque de Yunes, es que vaya, vaya que los gobernantes, que los políticos tienen, la mayoría puro hijo mantenido, ha tenido, donde nada más vive a expensas de los papás, de nosotros, de los impuestos que pagamos todos nosotros, y en esta ocasión, pues, se resbala Cuitláhuac García, y le da un descontón involuntario al presidente y a su baquetón bodoque de cuarenta años, el mantenido este de José Ramón López Beltrán, ¿cómo la ves?